Te cambio un adiós por un gracias, te cambio una lágrima por paz y tranquilidad, la soledad por un te acompaño y la nostalgia por una despedida como se merece. Son más de 70 años en que las familias peruanas confían en nosotros para acompañarlas en los momentos más difíciles y rendirles el homenaje que sus seres queridos se merecen. Seguros y servicios de Cepelio MAFRE, en MAFRE, más unidos que nunca.